¿Qué es la discusión de cada uno de los territorios? ¿Qué es la discusión de cada uno de los territorios? ¿Qué es la discusión de cada uno de los territorios? No tengo autoridad como para opinar en la materia específica porque de movida vengo de la zona donde abunda la vegetación y donde la roca madre está a 400 metros de profundidad. Con lo cual muchas veces hay dinámicas productivas que obviamente no corresponden a mi cartera y no las puedo administrar. Sí el concepto, porque me ha tocado ser responsable del Consejo Federal del Medio Ambiente años atrás, en el respeto absoluto de la potestad que tienen las provincias en la decisión de esto. En ese momento, cuando me tocó presidir el COFEMA, se debatía la ley de bosques. Es una ley que tiene un marco conceptual para la gestión de los bosques, que tiene algunas partes que son mandatorias. Cosa que yo entiendo que no debiera haber sido así, que tendría que haber sido de presupuestos mínimos exclusivamente. Y fuimos férreos defensores de la autonomía de las provincias para decidir qué y cómo hacer la gestión de los bosques bajo principios rectores generales. En el caso de la minería, hay distritos que han adoptado posiciones muy rígidas, como es el caso de Mendoza. Hay otros que han tenido posiciones más exploratorias de la posibilidad efectiva de llevar adelante la actividad. Y consecuentemente serán esas jurisdicciones las que decidan el qué hacer y cómo hacer. Nuestra responsabilidad como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es contribuir a que aquellos productores que quieren seguir produciendo agricultura o ganadería o acuicultura dentro de los territorios, encuentren en nosotros y que sean obviamente, formen parte de un proyecto de política local, municipal, provincial, nosotros acompañar esa decisión porque es la materia específica que me cabe. Y en este sentido nos van a tener siempre como socios.